El que más, Elena. Es el que más piden las señoras. ¿Y por qué cree usted que las señoras piden tanto Elena? Bueno, principalmente lo que influye es la calidad. Elena tiene calidad. Elena tiene punto, que esto gusta también a las señoras. ¿Y suelen cambiar las señoras de marca alguna vez? Generalmente sí lo hacen. Pero es curioso, con Elena no suelen cambiar. Debe ser, de hecho lo es, porque esto se oye, la ropa muy blanca, muy suave, o sea que no cambian. La que usa Elena no cambia. Elena, la blancura preferida por las amas de casa. A continuación, el anuncio de otro producto que lleva, puntos Elena. Cuando usted utiliza coral vajillas para lavar su vajilla, este maravilloso líquido verde se convierte en un submarino que combate la suciedad. Un submarino verde que posee el arma más eficaz y asombrosa para destruir la grasa de los platos y cacharros, mientras difunde en el ambiente un grato aroma de frescor. Un submarino verde que arranca destellos al cristal, dándole una nueva transparencia. Coral vajillas, el submarino verde que limpia y brillanta en profundidad. Dentro de unos instantes verán un spot de otro producto que lleva, puntos Elena. Pues acabo de llegar de la compra. ¿Ahora usas TOT? Sí, ya hace tiempo. Me va mucho mejor. Ya lo verás. Ahora, nuevo TOT, con su alto poder desengrasante, acaba con toda la suciedad. Y lo que es más importante, TOT deja su cocina tan limpia e higiénica como usted la necesita. ¿Ves? Oye, pues sí que va mejor. Ha quedado perfecto. Y en un instante. Nuevo TOT, eficacia limpiadora. Calcio, la pintura de su hogar. Calcio, tan fácil de preparar. Solo precisa calcio, agua y a pintar. Calcio, agua y a pintar con calcio. Desearía unos visillos de la mejor calidad. Le recomiendo en este caso Marquiset y Borlén. Liso, labrado o estampado. Repelen la suciedad, no se arrugan. Siempre nuevos. Marquiset y Borlén de poliéster, terlenca. Yo, Coñac Valdezpino. Un coñac que tiene edad, Valdezpino. Con solera y caridad, Valdezpino. Un coñac que tiene edad, Valdezpino. Valdezpino. Yo, Coñac Valdezpino. Bueno, bueno, las moscas y mosquitos malos no te molestarán más. ¿Ves? Mamá ha echado fogo para que duermas tranquilo. Además, fogo huele muy bien. Para poder dormir tranquilos, recuerde echar fogo. Fogo con olor a manzana. Buenas noches. Elasticidad. Encasuín. Ligereza. Encasuín. Flexibilidad. Encasuín. Prendas continuamente activas con Encasuín. Pronto esta etiqueta en prendas cómodas. Encasuín. Elásticas. Moldeables. Flexibles y resistentes. Pronto Encasuín para usted. No, fotos no, por favor. Era para anunciar Tanamar. Un aroma para mujeres independientes como tú. Y que rompe con aromas del pasado. Déjame ver. ¿Te gusta? Vale, puedes disparar. Tanamar. Un aroma para la nueva mujer. Vamos a conocer el mundo del hogar del corte inglés. A ver qué nos explican de... Del salón comedor. Pues que tenemos más de 90 formas de equiparlo. Con una gran variedad de muebles, mantelerías, vajillas, alfombras. Y por ejemplo, entre sillos, ¿cuántos tienen para elegir? Más de 70 modelos. Qué cómodo. No me lo imaginaba. El mundo del hogar del corte inglés es de lo más cómodo. Más bocata, señora. Qué locura tienen con la sobrasada al pozo. Que si no se pega al paladar, que si tiene un sabor muy rico. Jesús, cómo afina. Sobrasada al pozo. Y lo bien que se prepara. Y qué rica está aquí. ¿Quién se comina mis sobrasadas? Aquí, la joven. Vaya, me tocó la china. Sobrasada el pozo. De industrias fuertes. Aquí se lava con mucha ciencia. La suciedad que se ve. Los vacilocósteros esos que no se ven. Hasta los micobrios. Para eso está la lejía neutre. Pa' limpiar, blanquear y desinfetar. Rafaela, a ver. No te digo la premio Nobel. Lejía neutre. ¿Eh? Mañana, cuando mis hijos se despierten, se encontrarán la casa calentita, sin que la calefacción haya estado consumiendo toda la noche. Para eso tienen su placa solar Garza con programador automático. Ese pequeño cerebro creado por Garza con el que la placa se pone en marcha ella solita una hora antes de que se levanten. Esto sí que es un invento. La placa solar que no consume por las noches. Garza. De nada. Garza. Calor controlado. En estos momentos, cuando la película está en lo más emocionante, el Garzamóvil con programador automático de los señores Fernández ha empezado a funcionar él solito. Para que, cuando ellos vuelvan, se encuentren la casa caldeada, sin necesidad de que haya estado consumiendo todo el tiempo. Garza. Calor controlado. En estos momentos, cuando el señor Fernández está en el mejor de sus sueños, su nueva placa solar Garza con programador automático empieza a funcionar ella sola. Para que, cuando él se levante, encuentre la casa calentita, gracias a que Garza madruga más que nadie. Garza. Calor controlado. Para esmaltar una silla se necesita. Una brocha, bruguer acrílic. Y un elefante. Pero si es muy fácil. Se seca enseguida. Se limpia solo con agua. Agua ras. Solo agua. Con elefante, pequeño infante. Y si no tiene elefante. Un grifo es bastante. Bruguer acrílic esmalte al agua. La gran innovación de pinturas, Bruguer. ¿Da usted su permiso? ¿Qué es que bule, brug? ¿Qué es que bubule? Mira, me han dicho por teléfono que se aproximan a las vacaciones. Y me diría con muy buenos ojos que me adelantara 100 pesetas. ¿100 pesetas para irse de vacaciones? 100 pesetas para que el cajero me dé una participación de 20 duros para el sorteo extraordinario de vacaciones. Como lleva 20 años en esta oficina de hará 20 duros. Cuando lleve 100 años le daré 100 pesetas. Es usted mi padre. ¡Hijo! 12 de julio. Sorteo extraordinario de vacaciones. ¿Te le ofrece algo, caballero? Sí, algo especial para estas vacaciones. ¿Un sombrerito? ¿Una calle de pescar? ¿Una hamaca? 7.500. ¿Se las envuelvo? No, 7.500 pesetas a cambio de una. ¿7.500 hamacas a cambio de una peseta? No, 7.500 pesetas a cambio de una peseta. ¡Ah, pillastre! Usted lo que quiere son participaciones para el sorteo del 12 de julio. ¡Tome, tome! ¿Para Juan, para Pedro, para mi tía, para el portero? ¡Para la gaita, para el gaitero! 12 de julio. Sorteo extraordinario de vacaciones. En estos momentos acaba de pisar todo el español al famoso tonero sueco Olaf Gunderson. Señor Olaf, ¿viene usted a participar en alguna corrida de toros? ¡Pues que me geste ni que no vale el jerné! ¿No sabe decir nada en español? Sí, que vengo a participar en el sorteo de lotería extraordinario de vacaciones. ¿Alguna cosa más? Sí, que vengo a participar en el sorteo de lotería extraordinario de vacaciones. Pues tome participaciones para que vaya participando. ¡Oh, merci beaucoup! 12 de julio. Sorteo extraordinario de vacaciones. Monsieur, ¿dónde poder encontrar yo macaco? En la mar. ¿Macaco en la mar? ¡Une pa' posible! Entonces, ¿en las páginas amarillas? ¡Así cualquiera! Monos, bichos, pájaros... ¡Aquí! 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 ¡Aquí!